Nosotros nos damos cuenta que cuando llegamos aquí a México, ustedes tienen una actitud de ayudarnos y eso es algo que toca mi corazón. Las soluciones que él, trabajando en su compañía, estaba enfocado era principalmente para la educación y principalmente para ayudar a la creatividad de los estudiantes, que pudiesen ellos encontrar las soluciones al problema. El concepto de familia aquí en México es muy importante, él se ha dado cuenta. Y él piensa que a la hora de trabajar en una compañía, una compañía debe de ser como una familia. Hace mucho tiempo, cuando la compañía entró en la bolsa de valores, solo una poca gente de los altos miembros de la compañía tenían mucha riqueza. Y él tomó un paso audaz de distribuir sus acciones a todos los miembros de la compañía, porque él lo veía como una familia. Es porque él tenía un buen grupo de amigos en la compañía Apple que él pudo ser exitoso y es por eso que él compartió lo que él tenía en cuestión de acciones de bolsa con ellos. Cuando inicias una compañía, también inicias una cultura que se establece y continúa por mucho tiempo. Algunos de esos aspectos de la compañía ocurren por accidente y algunas veces por diseño. La directiva de Apple es crear productos que fuesen fáciles para que la gente los usase, la gente normal. Y volviendo a los primeros días, pues también el pensamiento de ser el líder, de traer, de llevar al mercado productos supremos. Cuando él comenzó, él tenía dos ideas de carrera. Una ser un ingeniero y la otra ser un maestro. Una vez que Apple creció, mucha gente se volvió muy rico y eso cambia a la gente. Una de las cosas por las que se le conoce es permanecer quien él es y no dejar que las circunstancias lo cambien. Si fuese bueno o malo, él escogió no ser el director de una compañía y no entrar en la riqueza. Él escogió continuar siendo un ingeniero y poder desarrollar esas ideas que pueden transformar el mundo. Un poquito más adelante, Apple empezó a cambiar el mundo de la manera que hoy conocemos. El cambio hacia productos móviles, inalámbricos, iba a cambiar la vida para siempre. Debido a la fortuna de que Steve Jobs regresó a la compañía, pudimos ser los líderes de esta revolución. La computadora dejó de ser una computadora, pero hoy en día la computadora es tu tablet o tu teléfono. Nunca pensamos de eso en términos de una computadora. Es más como un amigo mejor. Ahora puedes encontrar una computadora en un tablet o en tu teléfono celular, pero ahora ya lo conocemos como nuestro mejor amigo. Estos productos son esenciales para nuestra comunicación y para nuestro disfrutar diario de la vida. Los que creamos tecnologías también disfrutamos y sabemos que es lo más importante en nuestra vida. Es muy difícil pensar, ¿qué hacíamos antes sin esta tecnología? Porque todo el mundo ahora quiere esta tecnología, se manufactura en grandes volúmenes y a bajo costo. Una de las cosas que se acuerda es que las nuevas tecnologías solo se acuerdan por los gobiernos, los militares, las grandes corporaciones. No eran para las personas normales que se acuerdan en sus hogares. Una de las cosas que se acuerda es que la tecnología era solo para la gente que trabajaba en el gobierno, que trabajaba en corporaciones, gente muy rica, y los demás no podían acceder a ella. En su vida, ese patrón ha sido reversado. Los dispositivos que todos disfrutamos de usar, se acuerdan a tan bajos costos de partes importantes, partes que pueden hacer computación, partes que pueden almacenar información, los ingredientes de la vida, que ahora las grandes corporaciones, los gobiernos, los militares, se acuerdan a esos bajos costos que se acuerdan a ellos por lo que queremos. Ahora, porque los consumidores usan estos productos, cada ingrediente de estos productos es producido a bajo costo, y los mismos gobiernos y los mismos ejércitos se aprovechan de que como ya se usa tanto, pues aprovechan los costos bajos. Él se ve como un usuario de tecnología y un usuario que disfruta, y menos como un productor de tecnología.